Música Hola muchachas buenas tardes como están espero que bien yo bien gracias aquí en casita estaba haciendo una colaboración que tenía que hacer con unas muchachas unas amigas bueno espero les guste aquí les voy a dejar al principio del vídeo los canales de ellas es algo sencillo pero con mucho gusto que gracias a todas gracias por invitarme espero que esté bien esto y bueno como les había dicho no tengo todo lo necesario pero pues hacemos el intento que cuídense gracias a todas miren a silicón caliente un pedazo de cartón es una letra flores pistola de silicón caliente y eso es todo las flores van a ser variadas miren aquí les tengo que bueno miren ahora vamos a comenzar espero les guste miren 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 se va a ocupar, miren que bonitas están vamos a hacer esto vamos a hacer esto estas son recicladas, yo ya las tenía ahí las estoy cruzando vamos a hacer esto 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 Y ya está. 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 Y ya está.